El que llega a Papa no tiene por qué devolverse a Cardenal, fue la respuesta de Leonel Fernández cuando Diurca Pérez, comentarista, analista en la Z101, le pregunta al presidente face sobre la posibilidad de que él fuese el candidato vicepresidencial de Abel Martínez, pero antes de llegar a ese punto Leonel le dice a ella, le dice, pero ¿y por qué no puede ser al revés, tan bonito que suena? Es decir, Leonel Fernández, candidato presidencial y Abel Martínez como candidato a vice. La gente, o más bien los colegas de Diurca allí presentes se rieron, Leonel no abundó, no dijo más allá de lo que usted acaba de escuchar. Ahora bien, vamos a la parte de la reflexión analítica en el juego de poder. ¿Cómo impacta esto? O más bien, ¿a quién perjudica? Y curiosamente que el gran perjudicado con estas declaraciones es Omar Fernández, porque esas declaraciones de Leonel escuetas y groseramente breves, se dan lamentablemente en una línea de tiempo de escasas horas para las elecciones, en donde se supone que el PLD va a apoyar a Omar Fernández con su voto, ¿no? Porque se supone que él es el candidato de la alianza con el PLD. Pero ¿qué ocurre cuando se escucha a su padre y presidente de ese partido, o sea, en este caso la fuerza del pueblo, decir eso? Bueno, pues ocurre que gente que no tenía en el PLD razones para no votar por Omar y que sí lo iba a hacer, pero que al mismo tiempo se cuestionaba la falta de apoyo o presencia pública de Danilo Medina apoyando a Omar, ahora entonces le da la razón y justifica la postura de Danilo. Para nadie es un secreto que Danilo Medina no apoyó a Omar. Y si no lo apoyó, eso no se traduce en una acción de indiferencia, no. El no apoyarlo es una acción que le envía una bandera roja al otro. Y ese otro es Omar. O sea, si Danilo no me apoyó, yo tengo que esperar que el día de las elecciones él obre en dirección opuesta. Y yo dije en una ocasión reciente, ¿cómo se puede esperar que el hombre que hizo todo lo posible para impedir que Leonel llegue al poder, ahora de repente le apoye al hijo? Cuando ya se sabe que el tema de Danilo y Leonel pasó al ámbito personal. Por más perorata que se quiera vertir en torno a esto, para guiarnos en otra dirección, ese tema pasó al ámbito personal. Y si usted entiende que Danilo Medina tiene recelo de cara a la figura de Leonel, pues entonces imagine la impotencia que debe sentir ese mismo Danilo Medina cuando ve que él no tiene heredero biológico que lo suceda en el poder. Pero Leonel Fernández sí. Eso entonces lo hace en su foro interno llegar a la conclusión de que por más que haga, Leonel siempre se saldrá con la suya porque tendrá al hijo. A menos que él impida que el hijo también tenga éxito. Que Danilo Medina a la larga tenga razón y Leonel no tiene a su vez implícito también el fracaso de Omar Fernández. Entonces, esas declaraciones a simple vista ingeniosas por parte del doctor Leonel Fernández, tres veces presidente, tienen su lado B, tienen su lado oscuro. No serán ni uno, ni dos, ni tres. Serán miles los polideístas que este 19 no van a votar por Omar Fernández y que le darán su voto a él sin que esto necesariamente. Claro, estoy hablando, obviamente tenemos senador y presidente, pero ahí habría polideístas que no tenían razón para negarle ese voto a Omar y que ahora, ahora sí la tienen. Y que o no votarán o preferirán votar por el candidato de la oposición. Créanme, lo único que lo voy a decir, Danilo no tiene problemas con que el senador del distrito San Guillermo Moreno, olvídese de eso, no es verdad que Danilo va a cambiar de opinión cuando se ha pasado casi 30 años teniendo a Leonel Fernández como el norte de su vida, para bien y para mal, ya sea cuando fue ministro de la presidencia en el primer gobierno y que se benefició de eso evidentemente, y cuando fue ministro de la presidencia en el segundo gobierno durante casi dos años, donde también se benefició. Entonces, después de ahí, Leonel pasó a ser una variable negativa, hasta que en el 2012 se dio la situación aquella que obligó a Leonel a tener que apoyar a Danilo. Porque si no se hubiese dado esa situación, tenga usted por seguro que Leonel Fernández no hubiese tenido ningún reparo, ningún problema en apoyar a Miguel Vargas Maldonado, así como en el 2000 apoyó a Hipólito. Pero en el 12, Hipólito cometió la errata de decir que iba a meter preso a Félix Bautista y a Leonel. Y el gran error, dentro del error, fue mencionar a Félix Bautista en un top of mind, o más bien en una época en la cual ya Félix estaba mentalmente comenzando a desechar la idea de ser el chaleco antibalas de Leonel. Lo cual a su vez se tradujo en una presión de Félix a Leonel para que accionara e impidiera que Hipólito llegase. Porque en su foro interno, el propio Félix decía, Bueno, él dijo que va a meter preso a Leonel, pero tal vez a Leonel le no lo meta preso. Pero a mí sí, al pendejo sí. Entonces, Leonel, queriendo evitarse eso, queriendo quitarse a Félix de arriba, no le quedó más remedio que hacer todo lo humanamente posible para que Danilo llegara a ser presidente. Pero si eso no se da, y si incluso el candidato hubiese sido Miguel Vargas, olvídense, que Leonel hubiese repetido la receta del 2000 y hubiese apoyado al PRD de Miguel Vargas a la presidencia para impedirle una vez más el paso a Danilo y quedarse él siendo el líder indiscutible del PLD. Pero no pasó así, ya lo sabemos. Hago todo este periplo para que usted a su vez haga conciencia y se pregunte y se responda. Es decir, ¿va a apoyar Danilo a Omar Fernández? Respuesta categórica y no necesariamente kantiana. Por supuesto que no. No lo va a apoyar, señores. Vamos a bajarnos de esa nube, como se dice. No es que necesariamente la política sea así. Es que el juego mental entre Leonel y Danilo llegó a ese nivel. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. No solo una de las personas mejor informadas de República Dominicana, sino ecuánime y mesurado Cándido Simón. Y con él vamos a hablar muchos temas de poder a continuación. Cándido, en el aspecto, digamos, político en República Dominicana, tenemos un tema que es el que tiene que ver con el hecho de que hay unas, yo no sé si decir acusaciones con el tema aquel de uso de recursos del Estado. Danilo Medina dijo recientemente que la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es entregarle las elecciones al partido de gobierno. Y estuve en la Voz del Pueblo esta mañana y alguien preguntó, le preguntó al presidente, a Leonel, sobre el hecho de que ya que se está acusando, si habría un régimen de consecuencias, si ellos ganan las elecciones. Pero realmente todo esto que está pasando es castigable, legalmente hablando. Primero, déjame expresarte el agradecimiento sincero por permitirme de nuevo entrar a este escenario. Y segundo, permíteme felicitarte y felicitar a la gente que, como tú, hace comunicación por estos medios sin decir mala palabra. Sí. Un amigo tuyo en este día casi me hace perder los estribos. Sí, ¿de cuándo en mesa hay que echar tú? Hay que dar un tablazo en la mesa, pero un manotazo en la mesa, pero es circunstancial. Y sobre todo por la honra que siento en percibir que ustedes son la generación que nos van a sustituir a lo que hacemos comunicación decente en este país. He visto los ratings y créeme que me sorprendió el posicionamiento que tienes. Gracias. Quienes tú y tu equipo. De manera que déjame aprovechar eso. Mira, cuando usted percibe, la historia de la humanidad cuenta, como usted percibe que no puede ganar el proceso, usted desprestigia al árbitro. Decía Cicerón que fue un... Él no fue jurista, pero ejercía de abogado de los demás. Cuando tú carezcas de argumentos, abusa al contrario. Es decir, desespéralo. Y es de Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista, que ya nadie quiere mencionar. Una frase lapidaria que llamó muchísimo mi atención cuando en los albores de la UAS leí ese manifiesto, que es una expresión pequeña de hacia dónde iría el tema del comunismo desde el punto de vista de Carlos Marx. Él decía, los desclasados sustituyen con gritos su falta de argumentos. No me estoy refiriendo necesariamente a que esa argumentación de que el árbitro es malo o podría ser malo, que esté subiendo los dos líderes de la oposición, va a un escenario que ellos lo han confesado. No parece que tengan condiciones para pasar a ganar en primera vuelta. Por lo cual, entre ellos están compitiendo, Leónel y Danilo, los dueños del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque los partidos políticos tradicionales, la mayoría, tienen propietarios, no líderes, ni siquiera dirigentes, son dueños. Entonces, el dueño del PLD, en principio, se llama Danilo Medina, y el dueño de la Fuerza del Pueblo se llama Leónel Fernández. Entonces, cuando los dos dueños de los partidos políticos que están aliados en una alianza con desconfianza, evidentemente, comienzan a chocar o a imputar al árbitro, lo que sería la Junta General Electoral, eso va mal. Primero. Segundo, han dicho claramente, nosotros estamos apostando a que vayamos a segunda vuelta. ¿Saben qué significa eso? Que saben que juntos, aún juntos, parece que no tienen capacidad para ganarle al presidente de la República la reelección. Bueno, consecuentemente, eso es imputable. No solo imputable, la ley del régimen electoral, la anterior y la actual, ambas establecen tipos penales para cuando usted, sin conocimiento de causa, y las leyes de presión y difusión del pensamiento también, sin conocimiento de causa, y las leyes de delito electrónico, impute a alguien un acto delictivo, como por ejemplo un funcionario público de que estaría sesgado o parcializado con una de las partes en el proceso. Sí, eso es punible, pero generalmente se asume como un discurso político en ocasión de las elecciones, y prima por lo general la impunidad. Fíjate que, y recuerda, que antes cuando mataban a alguien en una campaña, se decía, ah, no, ese es un muerto de campaña. Y al final no sucedía nada con lo que habrían cometido esos hechos. Naturalmente ya eso ha cambiado, eso ha variado. Hay gente que está aburrida porque no se ha creado una revuelta todavía. Llamó muchísimo mi atención o la atención del país que un hombre de historia sosegada y prudente como Danilo Medina llamara a las revueltas recientemente diciendo que si ven carpas del PRM, que las rompan o no sé cuántas cosas. Cuando ya la Junta Central Electoral proscribió el tema del establecimiento de carpas en los centros de votación. O sea, ese llamado a las revueltas como que no me encajó, no me encuadro con la persona o el político prudente que usualmente administra muy bien el silencio que Danilo Medina en esta contienda. Ya lo de Leónel es otro escenario, pero lo que sí importa retener es que la competencia de ellos no es con el presidente. La competencia es entre ellos. A ver cuál queda en primer lugar porque el otro supuestamente tendría que apoyarlo. Habría que preguntarse si es verdad que Danilo Medina, si esto pasa a segunda vuelta y yo repito siempre de manera muy hilarante que mi nombre es Cándido y yo ejerzo mi candidez. Cándido significa más o menos todo. Ingenuo. Sí, sí. Entonces déjame ejercer mi candidez porque lo imposible a veces sucede. Lo imposible a veces sucede. Supongamos la hipótesis de que vayan a segunda vuelta, que todas las encuestas dicen que no, o muchas, por lo menos las encuestas que parecen más centradas dicen que el presidente está por encima de un 50%. Ahora, supón tú que no sea así y pasen a segunda vuelta y quede en primer lugar del segundo lugar Leónel Fernández. Me pregunto yo si ese Danilo Medina que visualice que si Leónel gana se va a llevar el PLD consigo porque si Leónel pasa a la presidencia de la república lo próximo es que absorba el PLD porque la enemistad entre ellos dos no entre los líderes y los dirigentes medio y la base. Los PLDistas y los de fuerza del pueblo no son enemigos son Danilo y Leónel y consecuentemente si Leónel gana la presidencia yo me imagino que Danilo lo está mirando si pasamos a segunda vuelta yo tengo la llave. Ahora lo va a apoyar a Leónel porque si lo apoya y Leónel gana la tendencia naturalmente es que la gente del PLD de Danilo se van a ir hacia el gobierno hacia la fuerza del pueblo y Leónel lo va a absorber nombrándose. Tú estás diciendo tú estás insinuando que si hay una segunda vuelta Danilo si queda el PLD en tercer lugar preferiría apoyar al oficialismo me cuadra y adivina recuérdese posiblemente Leónel y Luis no tengan el gran acercamiento ahora Danilo ahora Danilo por lo menos hacia afuera ha quedado claro que los que le han metido por eso y procesado a los hermanos al hombre de atrás que es el que más sabe de ti tu seguridad a Jean Alain que dicen que Adán Cáceres Jean Alain Jean Alain Adán Cáceres la gente del Danilo del círculo inclusive familiar Luis no ha quedado claro de que sea por orden del presidente porque cuando él juramenta Miriam Allende le dice a mí no me hablen a mí no me llamen consecuentemente ha sido el Ministerio Público que le ha dicho reiteradas veces actúa con independencia no digo que sea independiente hay mucha dependencia de la opinión del que dirán la opinión pública o publicada pero por lo menos desde el punto de vista político me da la ligera impresión de que si no reciben órdenes del presidente el presidente no le da órdenes en consecuencia Daniel no tiene por qué tener resquemores con Luis Sabinader y otra cosa recuérdese que Daniel e Hipólito tienen una relación muy fluida y de quién es Hipólito Hipólito es el dueño de medio PRM y de medio Estado medio gobierno es decir que por cierto aprovecho para prestarle mis dolores mis condolencias si no ha muerto por el tema de la ruptura del brazo pero lo que sí importa retener es que Danilo iría más cómodo con Luis Sabinader en el gobierno que con Lionel desde el punto de vista político porque evidentemente Luis no es competencia de Danilo ni Daniel de Luis Lionel es competencia de Danilo y viceversa por eso digo si queda en segundo lugar el tercer lugar el PLD de Danilo Medina Danilo tendría la llave para decidir quién pasa a la presidencia si Luis Sabinader o Leonel Fernández yo pienso que la apostaría por Luis Sabinader hay un tema también que cuando uno lo ve insisto yo no sé de política o de políticos y yo soy ignorante en eso de políticos y la ignorancia es atrevida por eso me atrevo a pensar así hay un tema también que este fin de semana fue tendencia y fue el intento de secuestro a Rafael Guerrero estamos hablando según él comenta de varios policías que fueron interceptados a tiempo por los policías o militares que son parte de la avanzada y seguridad de Rafael Guerrero tú como abogado y hombre que has estado de cerca en situaciones sensibles atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Freck! Op! ITS 4 1 2 1 3 10 13